Creatividad y técnica se funden en Alter Ego III, autorretratos en papel. Una selección de 80 obras realizadas por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Una exposición donde los estudiantes se muestran e interpretan a sí mismos. Esta exposición es una selección de unas 80 obras de los proyectos finales de la asignatura de segundo curso de dibujo. Es una asignatura troncal que se da tanto para el grado de Bellas Artes como el grado de Restauración y Conservación. Entonces por ahí pasan todos los alumnos que cursan las dos titulaciones y se hace una selección de 80 obras durante dos cursos. El empleo maestro del carbón, el uso del pastel o un simple bolígrafo permiten a estos alumnos hacer uno de los ejercicios de análisis más profundos que pueda realizar todo artista. Pues entraña indagar y conocerse hasta tal punto que la expresión sea trasladada al dibujo. Trabajos expresionistas con algún ligero toque de humor, conceptuales y hasta hiperrealistas. En común, solo el formato, 100 por 70. La representación de sí mismos que ellos han tenido, que ellos han planteado es totalmente libre, igual que el uso de las técnicas. Entonces podemos ver, bueno, la exposición contempla desde trabajos fundamentados o basados en la técnica del claro oscuro, que es el blanco y negro con carbón, a partir de una grisalla o técnicas mixtas, como técnicas húmedas, luego técnicas secas, luego también incluso hay transferencias. Bueno, es muy dispar, es muy dispar. Luego pastel, barras, algo de color. Esta es la tercera edición de una acción que permite contemplar el trabajo desarrollado por los alumnos de la Facultad de Bellas Artes. Para muchos representa la ocasión de exponer por primera vez su obra fuera del aula universitaria. Esta exposición es una acción que se enmarca dentro de una actividad académica. Entonces a ellos les aproxima a una práctica profesional de lo que les va a acontecer dentro de unos años. El espacio expositivo de las naves ha sido el elegido para mostrar al público las obras seleccionadas. De la tercera edición de Alter Ego, autorretratos en papel, exposición colectiva de alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. ¡Suscríbete al canal!